Oye Raúl, ¿me puedes platicar un poquito de cómo cambió tu vida después de tu accidente? Gracias por preguntar. Te voy a platicar que fue como renacer, nuevamente volver a nacer, y cuenta que la vida era muy frágil. Dios me dio la oportunidad de volver a estar aquí por aportar y dejar una huella en realidad como padre, como ser humano, ¿no? Yo aprendo de las caídas y prácticamente esto cambió mi chip. Ahora vivo la vida más feliz. Quiero amar más, vivir más, explorar más, porque nada nos garantiza la vida. Hoy estamos y mañana nadie nos garantiza si estamos aquí. Pues más que nada agradecido con la vida, agradecido con Dios. Miles de gente que me llamó, que me mandaron textos de recuperación, de bendiciones. Yo agradecido con todos, con toda mi familia, con todos mis amigos, con todos mis clientes de aquí, de todo el mundo. Fondo de mi corazón agradecido y aquí estamos para más. Siguiendo sonriendo, siguiendo caminando con pasos sólidos hacia adelante.